¡Qué cosquillas! Vale, ahora quema. Otra vez cosquillas. ¡Funciona! A ver, ¿qué esperabais? ¡Mi niño ha vuelto! Mejor córtate con los abrazos. Llevas un mes sin ducharte. Mola volver a verte la cara, colega. Mola volver a tener cara. ¡Oh, qué ganas tengo de estirarme! Lo siento, hijo. La máquina todavía está reestructurando tu ADN, así que tendrás que quedarte ahí un poco más. Así nos da tiempo a ir a por una tarta para celebrarla. No nos decidíamos entre bienvenido a tu cuerpo o enhorabuena por volver a ser normal, así que pillaremos una de la fiesta de jubilación del vecino. ¡Eso no se hace! Es viejo. Seguro que no se da ni cuenta. Yo espero contigo. ¿Quieres algo? Pues sí, mira, tengo bastante sed. ¿Me alcanzas ese agua? No, 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 no. ¿En qué clase de guarido no hay papel de cocina? Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo esta voz? ¿Y por qué me siento más alto y más robusto? Lo tengo todo más grande. Creo que el agua ha dañado el panel y te ha hecho mayor. Mira. Ese soy yo. ¡Hola! ¡Soy un pibón! Sí. Digo, no. O sea, digo, tengo que solucionarlo. ¡Vamos, máquina tonta! ¡Vuelve a tres! Buena idea, Harley. Si las cosas se tuercen, ponte a tocar botones al azar. ¿Funciona? ¿Por qué siento el impulso de cuestionar mis decisiones vitales y gastarme los ahorros en un deportivo? A ver si va a ser por esto. ¡Ahora soy viejo! ¿Dónde está el pibón? Ya, tenía los ojos tan oscuros y profundos que te perdías en ellos. Voy a seguir apretando botones. Sigue disfrutando de los villanos de Ballyview en Disney Channel.